Ya lo explicamos claramente, que aquí hubo una cadena de errores, a pesar de mi prohibición, mi decisión de prohibir para que ingresaran los miembros del actuar, ellos ingresaron con antimañas y también por la intimidación que generan los mismos policías que los cuidan a subalternos que están dentro del Congreso y pues la verdad lo hemos rechazado, hemos tomado las medidas e iniciaremos las investigaciones disciplinarias pertinentes.